¡Suscríbete al canal! El día que fue encontré cuatro bolsitas de hecho Así que bueno, pues ahí vamos a estar abriendo Esta y pues las otras Si es que no las he subido, las estaré abriendo muy pronto Y vamos a abrirlo Y lo curioso es que buenas costaron $2.99 y otra Y esta me costó $3.99, supongo que a lo mejor Porque trae más cosas o no sé Y bueno, lo primero es esto Que viene siendo un saquito Y Ah, este es de Bitty Baby, este es de los bebés Bitty Baby De American Girl Entonces este, este es muy bonito Ahí tiene como velcro Entonces queda así Viene un gorrito Ahí me trae unos conejitos acá Este no trae marca nada Pero está muy bonito, seguramente sí le queda alguna muñeca de esas Viene un saco así como para cuando llueve Y también es de American Girl Vean que bonito está este Creo que le faltan los botones de acá Pero está muy padre Viene esto que es como un shawl También es de American Girl No estoy segura de cuál muñeca de todas sea Puede ser, creo que a lo mejor de Rebecca Creo que lo reconozco de Rebecca Pero vean, este abre así y se pone así sobre los hombros Y también es de American Girl Ni pareciera, pero sí lo es Y viene este Ahí trae como basurita Tiene este pantaloncito Y este es de Beauty Baby American Girl by Beauty Baby Beauty Baby by American Girl Y esta que, esta ya me había salido una hace mucho Es de la patinadora Y este también es de American Girl Vean que bonito la faldita Y un pantaloncito También de American Girl Está bonito Unas mallas También de American Girl Si toda esta ropa es de American Girl ¡Qué padrísimo! So total score Y no pensé que fuera a ser todas de American Girl Y sí lo es Viene este también de American Girl Beauty Baby Este es de los bebés Este está bien bonito Y un gorrito Que tampoco No trae marca No trae nada Pero está lindo Viene un ¿Qué es este? Pantaloncito Así Pantaloncito también de American Girl Beauty Baby De los bebés Y este Este qué bonito Vean este qué bonito está Es un vestido Tiene así como copos de nieve Y trae un zipper acá Y también es de American Girl Y este está bien bonito Vean su zipper y todo Qué bonito está Y este es como una chamarrita O de hecho sí es una chamarrita Y también es de American Girl Esta está preciosa Y un suéter Negro con azul Y también es de American Girl Vean eso Vean eso No, ya mi muñeca va a vestirse mejor que yo Vean eso Qué padre Y vean Viene un gorrito Ay, pero este viene Retocable como que le cortaron Como para ponerse Para un oso o algo así O para los chongos Pero podrías que los chongos de la muñeca Ahí igual Que combinaría muy padre con este Y lo último es esto Y este dice También American Girl Sí Esas son unas vallas Y bueno, pues eso ya fue lo último que venía Pero por cuatro dólares Estuvo súper, súper bien esta bolsa Tenían muchas cosas En esta ocasión Mi favorito fue este Me encantó este vestidito Para los bebés Tengo un bebé De esos Entonces, bueno Pues este está perfecto para él Y este también está bien bonito Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te ha gustado No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte